Música Éxitosa la segunda válida de bicicletas y triciclos del gobierno siempre en marcha Una vez más se demostró que Nicolás García Buzos es el alcalde de los niños Un total de 170 niños y niñas de mosquera hicieron parte de este evento deportivo Que organiza la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación Que tiene como objetivo motivar la práctica de este deporte Y el buen uso del tiempo libre de los pequeños mosquerunos La competencia se realizó el pasado domingo 2 de septiembre Teniendo como punto de partida el Polideportivo del sector de Villa del Rocío Y punto de llegada el Parque de las Ablas Lugar donde el alcalde Nicolás García Buzos en compañía del diputado Emilio Casallas Premiaron a los ganadores de las categorías de 3 a 5 años, de 6 a 7 años y de 8 a 10 años En su intervención el primer mandatario municipal reiteró su compromiso con los niños y las niñas de Mosquera Quienes recuerdan perfectamente la propuesta del parque acuático Y sobre la cual el alcalde anunció que Mosquera ya cuenta con los recursos para hacerlo realidad el año que viene Seguimos trabajando siempre y especialmente para ustedes Quiero que sepan que el consejo municipal me autorizó 6 mil millones de pesos 6 mil millones de pesos para construir algo Así que yo hice un compromiso con los niños en la campaña que me llevó a la alcaldía ¿Si se acuerdan? Sí Los que se acuerdan ¿Cuál fue el compromiso? Bueno, el consejo municipal me dio 6 mil millones de pesos para hacer un gran centro acuático Con una piscina gigante para todos ustedes Y la vamos a comenzar a hacer para tener en funcionamiento ojalá el próximo año El lote donde está la biblioteca y está la auditoria En medio de esos dos edificios todavía hay un predio del municipio y ahí lo vamos a construir ¡Suscríbete al canal!